Ya estamos cada vez más cerca a las 7, sí, por favor, es viernes, Araceli ha venido, te vas un tono tú bandida después, qué miedo, pero tienes COVID, así que no salgas. Señores, señores, la hora es con Aracherico Vichelli. Ya no tengo COVID, ya, son las 6 y 54 de la mañana y continuamos con más música aquí en Radio Asis Rock and Pop 100.1 FM. Radio Asis Rock and Pop 100.1 FM presenta el primer morning show informativo, cómico, musical, cultural, deportivo, gastronómico, sinvergüenza, degenerado. ¿Ah? Perdón, me emocioné. Ya, tranquilo, tranquilo, empieza de nuevo. 3, 2, 1, va. Radio Asis presenta a Daniel Marquina y su show, pan con mantequilla. ¿Están listos? Buenos días, buenos días, buenos días. 7 de la mañana con 14, 7 con 14, entramos con todo, pan con mantequilla. Mira, mientras ayer el señor Bermejo tiraba pero caca con ventilador y acusaba al presidente del principal obstructor de la justicia y también lo ponía como líder de una organización criminal, el Congreso elegía quién iba a ser la mesa directiva. Para los que no mangan un poco qué cosa es la mesa directiva, quienes iban a repartirse la torta, quienes iban a comerse el pote de mermelada llamado Perú. Y ahí había otro chongo, grande, ¿no? Mientras tanto, el pollo y el huevo siguen subiendo. Lo mismo le pasa al dólar. Prácticamente la gente ya no puede tener dólares. Y para cerrar la noche, un apagón, cerró un partido, clausuró un partido. En resumen, regresamos a 1985. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, 7 con 15. Esto es pan con mantequilla. Tú estás aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Esto recibe en pieza, esto recibe en pieza, así que welcome, bebitos, fiu-fius. En Oasis Rock and Pop, tú estás escuchando pan con mantequilla. En pan con mantequilla, pan con mantequilla, Oasis News. Buenos días para todos. La República nos dice, se pagaba 20 mil dólares por ascensos en la policía. Bruno Pacheco firma en su testimonio ante Fiscalía. Pacheco asegura que los intermediarios en los pagos era el suboficial de la Policía Nacional del Perú, Jorge Tarrillo, jefe de seguridad de Castillo, a quien identificó como La Sombra. Y también a Nilo Irigoyen Chávez. Dijo que el presidente conocía de estos hechos. En los pagos ilícitos habrían intervenido además Fray Vázquez y Gianmarco Castillo, sobrinos del presidente. El primero, Fray, está prófugo. Ellos se encargaban de entregar la lista de los oficiales que debían de ascender. Estos son los que tienen que ascender y se acabó. Ay, Dios, qué tal chanchullo en la Policía Nacional del Perú. Mientras tanto, la magistrada que investigaba a la hermana de la Fiscalía de la Nación, Revilla, renunció. No estaba de acuerdo con los últimos cambios en el Ministerio Público y dijo chaufa, con pollo. Y tenemos a la nueva presidenta del Congreso, Lady Camones, de APP, sí, junto con Fuerza Popular, Podemos, Perú y ESP, asumió el control legislativo. Mi gestión será de diálogo, dijo Camones. Me gusta el nombre, Lady Camones. Suena como que está en inglés, ¿no? Lady Camones, ok. Lady Camones, Lady Camones, Lady Camones. El Popular dice, atraparon al terror de los camioneros, capturaron a 20 de los arrieros del norte. Red Criminal amasó una fortuna de más de 3 millones de soles y un millón de dólares. Entonces, le pelaban a los camioneros y la policía los capturó a estos que se encargaban del robo de vehículos de carga pesada. Y también pone el ciego Blita, se quedó ahora con un nuevo cargo. Ahora es el men de todo. Ya ese, lo sacaron para inventar un nuevo cargo y lo volvieron a poner. Ya está. Me parece que Lozano se dio cuenta que solito no iba a hacer absolutamente nada. El Perú 21 nos pone, eran uña y mugre. Sí, ¿quién era la mugre? Bermejo Castillo. Pero bueno, alguno era la uña. El viejo amigo del presidente Bruno Pacheco revela que tres de los escoltas de Castillo eran quienes recibían las coimas que llegaban a Palacio. Bueno, a mí en mi mano no me des nada. Para eso está mi escolta. Ya está. También ponen lo de la presidenta Lady Camones. Le ganó a Esdras Medina en la gran final. Esdras versus Lady. Ya está, perfecto. Ojo nos pone. Bruno Pacheco tiró dedo al presidente ante la fiscalía. Castillo me ayudó a fugar. ¡Hala, qué fuerte! Pero como hemos mencionado ayer, es palabra de Bermejo contra palabra de Castillo. Todavía no aparecen pruebas sindicando cada una de las cosas que ha mencionado Bermejo. Perdón, Pacheco. El exsecretario de Palacio reveló que el mandatario coordinó con La Sombra, que ya hemos dicho que es el principal jefe de seguridad de Castillo. Y según investigaciones también detalló que los niños son doce congresistas, no seis como se creían. Crecen los niños. El doble de niños. Y mientras tanto, nos pone acá terremoto en Palacio. Bruno Pacheco reveló a fiscal que Castillo lo ayudó a fugar. Esto lo pone el trombe. También de los 20 mil dólares que se pagaban para ascender a los generales. Apagón en Matute. Tumbó la fiesta a Grones. Pero el partido ya está reprogramado y se vuelve a jugar. Y también el trombe para que una chispita pone a Dorita, que está molesta porque le quieren quitar a su bebito. Ya está. Todo una mezclita. El trombe te mete todo. Te mete importante, no importante, menos importante. Este caso de familia. Todo, todo, hombre. El menú del día. Todo te lo zampa en el titular. Siete con treinta y siete. A esta hora de la mañana. Quiero saludar a Arachús Pilachuli. Buenas, Daniela. Has venido bastante bien patriota. Patriota, te veo. Patriota. He venido como una escarapela gorda. Literalmente, con la bandera has venido. Sí, con la bandeira. Ahora no, la bandeira. Ah, con la bandeira. Con la bandeira. Pero no te equivoques de nombre como Castillo, que le dice a Kimberly Clember. Clember, ¿no? Por favor, Clember. Clember, no. Es lo que faltaba nomás. Pero ¿para qué le ponen a sus hijos Kimberly si no la van a poder llamar como tal? Por eso. No es culpa de Castillo. Es culpa de los papás de Kimberly. Por supuesto. Yo soy de los que hace la campaña. Ponle a tu hijo a un hombre en castellano. Juan. Juan, José, Jorge, Gonzalo, Giancarlo, Daniel, Jesús. No, Kimberly. Antonio. ¿Por qué le pones este Frank Zenshain? Michael. Esdras. Michael. Michael. Miche. Kimberly. Microfónica. Tata chula. ¿Qué me parece? ¿Está crees que es la campaña de Naina? Es que es la campaña de Naisa. No hay nada. No se puede. Pues. Pero dijo, lo que es del César es del César y lo que es de Clember es de Clember. Ya está. Bueno, Clember, Clember, Arachelli Clember te voy a llamar hoy día. No, 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 no. ¿Qué pasa con mi nombre? ¿Qué pasa con mi nombre? ¿Cómo te llamas tú, mi hermano? ¿Tú te llamas Clember? No, no. No. Michael, ahí está Michael. Está molesto, Michael. No, no está. Él es Michael, pero en tu caso sí suena bien, pues, porque tú eres Michael Coleman. No eres Michael Rodríguez ni Michael Marquina. Eres Michael Coleman. Exacto. Te quedas súper bien. Yo no me puedo llamar Michael, pues. Yo bien puesto mi viejo que me puso Daniel. Pero imagínate que mi viejo me haya puesto Brian. Estamos justificando la... Brian Marquina. Y yo te apuesto que lo tiene ahí en escrito, en el papel que estaba dando el discurso, pero no le dio la gana de leerlo bien. Ay, escúchame. Ya pasó un año y recién te das cuenta de que al presidente le cuesta un poco leer. Son las siete de la mañana con treinta y nueve. Siete con treinta y nueve. Arrancamos con todo el pan con mantequilla. Seguimos con todo el pan con mantequilla. Y tú quédate, porque lo que viene a continuación es el Waze de mantequilla. Entre todos nos ayudamos y le decimos a la gente cómo está el tráfico. Solo aquí, en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Campop Waze de mantequilla. Manda tu audio al 938-239-782 y cuéntame cómo está el tráfico. Waze de mantequilla. Ya la gente sabe que tiene que enviar su audio al 938-239-782. 938-239-782 y nos ayudamos entre todos. Somos el mundo Oasis. Somos una comunidad de pan con mantequilleros que siempre nos ayudamos y nos damos la mano. Dime dónde está tu vehículo. Dónde estás ubicado ahorita con tu vehículo. Mira a la izquierda, mira a la derecha y cuéntame en breves segundos cómo está el tráfico. Esto es Waze de mantequilla. A ver, Waze with butter. Buenos días, Marquina. Buenos días, Araceli y Clember. Acá reportando desde la avenida Paseo de la República con Matelini. El tráfico está suave. Está ligero, está ligero. Pueden venir, normal, tranquilo. Reportando desde Chorríos. El Juanca de San Miguel. Adelante, estudios. Grande, Juanca. Me encanta que me hagan caso porque hoy día les pidió que a todos les dejen un audio. Araceli Clember. Es un nombre correcto. Araceli Clember Barrera. A ver. Hola, Araceli. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Acá desde los pantanos de Villa, rumbo el rin, todo despejado. Saludos del Pachi Pachi. Oye, el Pachi Pachi creo que es este hermano de Guido Lombardi, creo. O hace gárgaras de clavo o se acaba de chupar un ron. A ver, ¿qué tenemos acá? Gracias por el paseo de Marcuinas. Acá en la BFN reportando. Nos encontramos exactamente en la carretera central. Desde el mall de Santa Anita hasta el hogar de Santa Anita. Con dirección a Huaycán. Todo libre, sin novedad. Informó el AVE Fenes. Y damos pases a estos dos hermosos, bellos conductores. Para que nos sigan regalando la muy buena música en el OAS. 100.1 FM. Arranco y mermelero, por mi madre. Un abrazo para la BFN. ¿Qué tenemos acá? Marco Huilas. ¿Qué tal? Aracheli. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Aracheli Clemper. Mamá de Chaclacayo. Todo libre, todo libre. Guachipa, Priale. Libre, libre. A ver, ¿qué tenemos acá? Ajá, Guachipa, Priale. Todo libre, mi hermano. ¿Tú ahorita te estás yendo a Chaclacayo? Pasar tu 28.29. Pasar tu 28.29. Está todo libre, ¿eh? Ya está, ya está. ¿Qué dices, hermano? Buenos días, Daniel Marquina. Buenos días, Arosoli Clemper. Estoy aquí en la bajada de Escardó, yendo para la Costanera. Está libre, muchachos. Está libre. Debe ser porque los chivolos están de vacaciones, así que hay que aprovechar eso. Saludos. Un abrazo, mi hermano. Un abrazo. Este es Wey de Mantequilla, 28 de julio en Lima. Libre, milagro. Sí, debe ser porque estamos 27. Sí, claro, claro. A ver, ¿qué dice acá? Hola, Marcuina. Habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Clemper? Buen día. Informando acá de la subida de Chachi y vos. Está terrible, terrible. No vengan por acá. Informó el Doc de las Estrellas. ¿El Doc de las Estrellas? Mira, ¿qué opinas tú, Aracheli Clemper? ¿Qué dice acá la gente? Hola, Daniel. Hola. Aracheli. Clemper. No vayan por la Plaza Boloñesi, espantoso. Vengan por la Avenida Uruguay para ir hacia el Callao. Saludos. José. Está chorada la Plaza Boloñesi. A ver, siempre, ¿no? Sí, sí. Entonces. Pasa de todo ahí. Aracheli Clemper. Marcuila Clemper. Ahí está. La salida de San Juan de Lurie, Washington. Libre, libre, libre. Le saluda Clemper. Ahí está, nos dejó un audio Clemper también. A ver, ¿qué te...? Hola, Aracheli Clemper. Hola, Marcuilas. Les hablo aquí desde Universitaria, en el Cercado de Lima. No vengan. Repito, no vengan. Informó Draco. No, qué cuadro. Me encantan los reporteros de Waze de Mantequilla. Me encantan los reporteros porque no solamente te ayudan a decirte en dónde hay un montón de tráfico, sino que te piden por favor que no vayas. Ah, claro. No vengan. Ah, yes. Buenos días, Daniel Killian, Aracheli Clemper. Un gusto escucharlos. Es la primera vez que envío este audio, un audio a Oasis. Soy Pito. Bienvenido, bebito. Pero bueno, me encuentro ahorita en el repaso de la República con Canadá. Está congestionado, así que no vengan por acá. Tomen rutas alternas. Saludos. Un abrazo para ti y bienvenido a la familia. Uy, ¿cómo? Perdón. Saludos, Pablito. Se llama Pablo. Pórtate bien, Clemper. Se llama Pablo. Ya, pero ya. Clemper. Pórtate bien, Clemper. Es lo único que te pido. Cerramos Waze de Mantequilla con esto. Marquina, Flemacheli, Aracheli, Clemper. Buenos días. Ya reportando de Surco. Ahora estoy por Benavides con Camino del Inca. Está tranquilo. Todavía no doblo a la derecha, es el puente. Ahí debe estar bravo. Reportó el hueso, el hueso. Gracias, huesito. Y con esto nos vamos y regresamos con más. Paco Mantequilla, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Reporteros, gracias. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. 8 con 14. ¿Saben que mañana hay un especial patrio? Dos horas con lo mejor del Rock and Pop del Perú. Entonces, yo le pregunto a la gente. ¿Ya? Yo le pregunto a la gente. Podemos hacer la mención también de una vez. ¿Ya le hicimos ya? Ala, qué loco que soy. ¿Qué canción debería estar en nuestro especial Oasis Patrio? Así que colabora con nosotros al 938-239-782. Canciones del Rock and Pop Made in Perú. Sí, yo sé que me hace a pedir seguro el Grupo 5. O Tony Zuccar. Pero, ¿podría ser del Rock and Pop? No sé, digo yo. Somos Oasis Rock and Pop. ¿Podría ser del Rock and Pop? Colabora. Yo pondría Wirito de 6 voltios. Sin duda. Así que 938-239-782. Y nos dices qué canciones del Rock and Pop deberían estar en el festival de mañana, en el especial que vamos a tener mañana de Oasis Patrio. Acá las voy a apuntar y se las voy a jugar al búfalo. Que nos ayuden a armar la playlist. Y claro, y armamos la playlist de mañana con todo. A ver, ¿qué dice la gente al 938-239? ¿A qué hora es el Festival Patrio? Mañana, a partir del mediodía, si no me equivoco. 12 horas. Ajá. Con el búfalo, con Arachusquilacheli, con Chapultepec y Johnny Quesada, pues, ¿no? Juntos. A ver, ¿qué dice la gente? A ver. Hola, pan con mantequilla. Yo creo que la canción Rock and Pop que debería estar sí o sí es Triciclo Perú. Ya está. Esa va a estar de todas maneras. A ver, ¿qué tenemos acá? Marquina, me gustaría escuchar una de Ushpa. En que sea una, una en que sea. Esta, a ver, pon Ushpa. Métale, métale, métale. A ver. A ver, ¿cuál de todas? Corazón contento. Pon el corazón contento. O por las puras, ya por las puras. Muy buen sonido de Ushpa. Acá la apuntamos. De todas maneras. A ver, ¿qué canciones deberían estar en el especial de Oasis Patrio? Me han pedido mi amigo Rachumi, que justo esté escuchando el programa. Más tarde nos vamos a ver. Vamos a tener un almuerzo. Vamos a juntar con la gente de la universidad. Algunos lo sacaremos, pues, del Centro Victoria. A ver, ¿qué tenemos acá? Barrio Calavera. Ponme, por favor, Barrio Calavera, si eres tan amable. Si eres tan amable, muy amable. Gracias. Gracias. Voy a pedir también un teclado, cuidado. Este amor no es para cobardes. Barrio Calavera. Suéltala. Un, dos. Eso, qué lindo. Este, ahora no, ese no es. Ahora sí. Esto es Barrio Calavera para todo el mundo. Acá justo mi amigo, justo mi amigo Juan Rachumi me pone, ya no voy a ir, pues, ya. Ya no voy a ir. ¿Por qué? Ya no quiere juntarse conmigo porque. Ya apagó las botas. Porque los saludo aquí en la radio. Le mando mis bendiciones. Se engríe. Se engríe. Pues, claro, tú ya lo conoces. Es engreidito. A ver, ¿qué tenemos acá? Otro más. A ver. A ver, ¿qué dice? Buenos días, Marquina. De ley tiene que estar la máquina de Cuchillazo. ¡Oh! Saludos. Esa es otra de mis canciones favoritas, ¿ah? Le mando un saludo a mi amigo el Capi Baigorria, el batero de Cuchillazo. Tremenda la voz de Lucar. Ahí, Cuchillazo, banda, pero recontra, recontra power, ¿ah? Muy buena banda. Les he dejado una tarea, ¿no? Una tarea para la casa. Así que, este, 938-239-782. Ustedes me van a decir qué canciones deberían estar en nuestro especial de Oasis Patrio de mañana. Acá estamos apuntando todas, ¿ah? Así que, el playlist lo está haciendo Aracheli Clember. Y nosotros regresamos con más aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. En pan con mantequilla. Manden sus audios al WhatsApp. 938-239-782. Esto es la Sarita, señores y señores, señores y señores. Esto se llama Más Poder. Y le estábamos preguntando a la gente qué canción debería estar en el festival, en el homenaje, en el especial que el Oasis tendrá mañana por 28 de julio a partir del mediodía, llamado Oasis Patrio. Ay, Dios mío. Grandes amigos también los de la Sarita. A ver, este, ¿qué más quieren? Me dice, por favor, por favor ponme los Yaks. A ver, suéltala. Marquina, Arachuki, buenos días. La canción que debe estar de todas maneras es, esta banda es un roche, de los terribles Yaks. Ay, ay, ay. Saludos de los 420. Y el cuido, papá, en el Oasis. Métele a los Yaks. Y esto se llama, esta banda es un roche. Qué rica banda huevera los Yaks, por mi madre, ¿ah? Directo a mi playlist los Yaks, de todas maneras. Oye, Bartolita, me junté con Bartolita, me dijo que voy a venir a Pango Mantequilla. Me dijo, mi amor, por supuesto que voy a tu programa, corazón. Me hizo escuchar su canción, puedes poner PTM de Bartola. Y está más cerca a, PTM, está más cerca al pop que a lo que ella normalmente hace. A ver, este, pon, 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 pon la... Bartolita, suena maja como a música española, ¿sí o no? Y ole. Y ole, pero la voz de Bartola es impresionante. Le mando un beso a Bartola, le prometí que le iba a poner, la Pongo, de todas maneras. A ver, qué más tenemos acá, este, a base de escuro. Saludos a Daniel Martina, ahora se ve la Chelly. Aquí, reportamos desde la capital del mundo, Nueva York. Saludos a toda mi gente ahí del barrio Nueva de Fontanita. Creo que una de las bandas más primordiales, creo, en el rock peruano sería Mar de Copas. Como la de Un Día Sin Sexo. Esa canción es grabación. Saludos. Un abrazo. Estás trabajando en un hondipo, hermano. Este, sona pa. Sin saber. A ver, una más, una más. Me ha encantado esto, ¿ah? Y mi pedido, ¿qué has pedido? Paco, ¿qué has pedido? Ya lo sacamos. Paco Jamoná, ¿qué has pedido? Todo quiere salir tu, hermano. Tampoco no es así, ¿ah? No te hagas el dueño del programa, no seas egoísta, pe. Egoísta. Eres egoísta, pe, ave Fénix. Te lo digo en tu cara, pe. Y te lo digo con el taco. Vamos a ver, ¿qué tenemos acá? Marquín, Araceli, buenos días a todos. Espero que este sea el primero de muchos audios. Y hay una canción que tocaban hace años en las radios y la vetaron. Es de Claveles y Rocas, que se llama ¿Quién da más? Esa está precisa. Nada más que hay que cambiarle de letra actualmente. Gracias, chicos. A ver, pon Claveles y Rocas, que me ha llamado la atención. Me llama la atención. Canciones vetadas, no sabes cómo me llaman la atención. Canciones que pueden, este, Claveles y Rocas, dijo. ¿Por qué pones Rosas? No entiendo. A ver, ponle. ¿Quién da más arriba? ¿Qué tiene que ver, imagino, con la política? No sé. Mira, qué loco, ¿no? Mira, han pasado tantos años y la canción parece que no ha cambiado. Sigue igual, sigue igual de podrido todo. Nosotros regresamos con más pan con mantequilla. Gracias a toda la gente que siempre colabora con nosotros. Acá hemos apuntado sus pedidos. No crean que porque no salen al aire, porque no los escuchamos, o porque no los leemos en Facebook, o en Twitter, o en lo que nos toque, no salen. Acá apuntamos todo. Te mando un abrazo desde Chile. Un abrazo, mi hermano. Vamos a saludarlo. Vamos a saludarlo, como te llamas. Para Gerson, que está en Chile. Uh, se ve estacando de frío. Nosotros regresamos con más. Aquí, en Oasis Rock and Pop, 100.1 FM. Se vienen las fiestas patrias y, ¿qué dice mi Orozco por el respecto? Yo digo, bueno, no tengo ni idea. Yo no manejo eso. Quien maneja eso es Chochi Choclo Seco. Pan con Mantequilla y Radio Oasis presentan El Momento Astral con Labrujis. Hola, soy Labrujis. Soy Chochi. Leo las cartas. Chochi. Veo el aura. Chochi. Lavo el auli. Me llamo Chochi. Y te leo la raya del fondo. Ay, perro. ¿Estás listo? ¿Qué? El Momento Astral con Labrujis. Chochi. Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo les va cada uno de ustedes en sus hogares? Están de repente en su automóvil. Están de repente en su oficina. Están de repente... En el metro. En el metropolitano. Están felices. Están contentos. Están esperando que su amiga, la bruja más millonaria de toda Latinoamérica, la gran Chochi Choclo Seco, la única que te hace ritales con el choclo, la papaya y el queso, la única que trabaja en totus, la que su marido es más veloz que Fittipaldi, estamos hablando de mí, la reina del guaguancó y del horóscopo. Soy Chochi. Ay, qué asco. No te soporto. Te veo y no te soporto. No, Chochi, te he extrañado. Ya no me estaban funcionando ningún amarre, Chochi. Ya no sabía qué hacer. ¡Yan Carlos! ¡Sácala! Ay, bueno, escúchame. Has venido bien elegante hoy con tu blusa blanca y tu saquito rojo. Siempre soy elegante. Siempre soy elegante. Para que no tojen, creo que es, ¿no? No, soy millonaria. No, ¿millonaria de dónde? ¿Sabes quiénes son mis amigas? ¿Quiénes son tus amigas? Mis amigas es la Malcri Carmen. Con razón. Mira, ¿sabes quién es mi amiga? ¿Quién? Mi amiga, ¿sabes quién es? Es la hija de Tudela. Sí, Gribasan también ahora. No, yo no paro con caviares. Yo soy millonaria, ¿entiendes? Millonaria acá nomás, eres Chochi, porque te vas a Estados Unidos y vas comiendo. Vas a tener que comer atún nomás. ¡Yan Carlos! ¡Yan Carlos! Yo ni siquiera sé qué cosa es atún. Oye, qué asco me das, oye. Chola. Escúchame. Somos somos cholos. Vamos con el horóscopo. Pero antes, me ha escrito acá un amigo, Fernando, que trabaja en marketing y también trabaja en digital. ¿Qué dice Fernando? Y te dice, mi mujer me dejó por un 20 añero. Ah, colágeno, pues, obviamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice acá, Chochi? Me llamo Fernando, trabajo en CRP. Y como me da mucho trabajo, ¿Yan Carlos Chichizala? No puedo. Mi cabeza está en el trabajo, el trabajo, el trabajo. Y cuando me di cuenta, mi flaca se ha vivido con un chivolo de 21 años. ¡Ah, mira! Entonces yo le dije, ¿qué te pasa? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Arranca, ¿sabes por qué? Porque este me da tres. Pero el colágeno... Tres, perdón. Pero, Chochi, ¿tú no piensas que el colágeno es bueno? Escúchame. Porque, o sea, en vez de estar cambiando pañales, o estar tomando Ensure, o sea, mejor, pues, colágeno te da, te rejuvenece, te da vida. Quiero estar cambiando pañales, dando biberón, sí. Por eso te quieres levantar a Mariano. No me subas el volumen, oye. No es verdad. Por eso parás en las infantiles de Alianza, ¿no? Poco de respeto, por favor. Y la recomendación a Fernández, ya fuiste, pues, hermano, búscate otra. Ya está. Atención. Leo, estamos en el mes de Leo. Estamos en el mes de Leo. Leo, atención, Leo. Tu símbolo te dice que hoy te vas a encontrar una escarapela en el piso. No la pises, levántala, consérvala. Amárrale un poco de cabello del ser amado a esa escarapela. Y repite 25 veces el nombre de ese ser amado. Y el 29, a la hora de la parada militar, esa chica te va a llamar y te va a decir, no es que haciendo el amor toca tu puerta. Eso es para Leo. Atención, para mis amigos de Virgo, les digo lo siguiente. Virgo, ¿has puesto tu banderaza arriba? Sí. Párate, calato, en tu bandera. Está flameando. Flameando tu bandera, párate, calato. Y mira al cielo. Y con un ají en la mano, di, por favor, necesito más dinero. Y vas a ver que te van a dar una gratis. Por equivocación, te van a depositar una gratis. Y de ahí tu jefe te dice, nos hemos equivocado, pero no la devuelvas, te la regalo. Ah, qué buena gente. Son los consejos que veo. Si me matas ahorita tu foto y veo tu cara, mira qué linda cara. Mira, cómo me ven en el amor, te va fantástico. Mira, porque tu novia es muy guapa y tú estás bien chancado. Entonces te va fantástico en el amor. Privilegiado. Eres privilegiado. Mira, procede su tintán blanco. Claro que sí. Giorgio André, pareces Morgan Freeman. Así que píntale una vez el pelo, pareces un tío capuchino. Ya está. Ya está, mira. ¡Ya, Carlos! Pisis, pisis, se está pidiendo... Sí, justo ahorita me voy a hacer la pichi. ¿Qué dice? No, pisis. Ah, pisis. Atención, los pisis. Mira, tú ibas siempre a la feria del hogar. Sí, le llama la llama. Sí, estás viejo. Entonces, ándate ahorita a la feria del hogar. Sí, yo sé que no existe, pero métete ese complejo o esa organización vecinal y di, quiero un pango jodón. Ese acto te va a generar, ¿sabes qué cosa? Que te traiga mucha, pero mucha prosperidad en 28 de julio, 29, 30 y 31. Ya no quiero seguirme, chiquitito. Chochit. Soy millonaria. ¿Qué vas a hacer? No estoy para hacer estas cosas. Yo no sé para qué apoyo a Rimo Romántica y a esta radio. León, yo debes estar en mi cama, hechada, y que me esté dando de uvas de Antonio Cartagena. Deberías estar en Radio Triple X. ¡Cállate, oye! No sabes ni qué habla. ¡Ya, Carlos! A lo mejor te mandamos el Inolvidable porque eres como más de tu edad, ¿no? Ay, saca, ¿no? Y acá debería estar, ¿sabes quién? Rumiche. A ver, déjame ver la cara, Chochi. Este es mi amigo Oscar Soto, igualito, mira. Me falta dinero. Bueno, escúchame, te voy a dar un consejo. Agarra un coco. Un coco. Un coco, ¿ya? Pero la gente dice el agüite de coco. No, no, los pelos del coco. ¡Ah! Hazte un atado con los pelos del coco y póntelo en el calzoncillo durante todo un día. Eso, ¿sabes qué te va a generar? Te va a generar energía positiva. Ahí está. Quiero mi horóscopo. Soy Pati. La última. Pati de Lince. Esta hermosa Pati, ¿ah? Se parece mucho a Florinda Corcuera Villaspanto, viuda de Matalas Cañando. Doña Florinda. Es Virgo y le mando un beso enorme a ella. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Eres petite, pero eres hermosa. Te va a ir bien. A ver, mándame mi horóscopito de Toni, tomando saludos. Y también mi horóspoto, dice acá. Horóspoto. Quiere que le leas la raya. Ay, no, ya no hago eso. ¿Qué más es? Me voy, me voy. ¡Ya, Carlos! Ya está mi chofer afuera. Ya está ahí, el loco, el loco de afuera. ¿El loco? Sí, te va a llevar en su mototaxi. ¡Qué asco que eres! Su taxi churro. Escúchame. Con luces psicodélicas y con un buen tecno sonando. Me encanta, por último. No estoy como tú, buscando novio en Coneric. Ya, ya, váyanse. Váyanse, váyanse. Dejen de pelearse, hagan algo importante por el programa y no estén peleándose. Regresamos con más aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Dicen que en estas fiestas las familias hacen platos criollos. Es normal que aparezcan los platos criollos en la familia. Por ejemplo, en tu casa hacen un plato especial Arachelle y Kimball. Arachelle y la Chuspi hacen algún plato especial, algo que recuerdas que es el plato típico de 28 de julio, 29. Eh, sí, porque no me gusta. Ya, ya. Carapulcra. ¿No te gusta la carapulcra? No. ¿Cómo no te cae un yunque con el coyote cuando perseguía con recamino? No, no. ¿Cómo no te cae un yunque del cielo? Ya. Un plato, no, no. ¿No te gusta la carapulcra? No. ¿Y la sopa seca menos? Eso, eso hacían antes. Porque normalmente siempre nos reuníamos en familia, o sea, venían mis tíos de Estados Unidos y cuando había esa reunión en 28 justamente fuiste a Patrias, carapulcra. Pero para que veas que como que Dios es justo, no te gusta la carapulcra con sopa seca y estuviste con un chinchano. ¿Qué chinchano? Las cosas que da la vida. Las cosas que da la vida. 9 de la mañana con 29 minutos, 9 con 29, 9, 3, 8, 2, 3, 9, 7, 8, 2, 9, 3, 8, 2, 3, 9, 7, 8, 2. Entonces, cuéntame, ¿cuál es tu plato criollo que va a estar en la mesa de 28 en tu casa? ¿Qué es tu plato criollo favorito, que es el que te gusta mucho? O el que recuerdas que suelen cocinar en tu casa en estas fiestas Patrias. Mientras tanto, mientras esperamos sus mensajes, sus audios, sus fotos, lo que quieran enviarlo al WhatsApp, al Facebook del Oasis, al Instagram del Oasis, al Twitter del Oasis, a donde quieran, ahorita el WhatsApp lo tenemos a la mano, por eso lo menciono a cada rato, 9, 3, 8, 2, 3, 9, 7, 8, 2, pero también arroba Radio Oasis FM es el Instagram y Radio Oasis Rock and Pop es el Facebook y arroba Radio Oasis FM es el Twitter. Momento, mientras esperamos los mensajes, de saludar a mi tía Silvia. Feliz cumpleaños para mi madre, hoy es cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños, Silvia. Muy bien, muy bien. Ya le regalaste un desodorante, ¿y qué más? El pavo, que te cuento, ya hizo. El pavo congelado. El pavo congelado. Que te dan de regalo en CRP. El vale de pavo congelado ya se lo regalé. Hay que hablar claro, ¿no? El vale que te dan de regalo lo regalaste. El vale lo regalé porque hizo su reunión con sus amigas de Rompirraja hace unos días en mi casa. Y comieron pavo las viejas, perdón, las, disculpe. Las amigas de Chochi. Las señoras, disculpen. Las señoras comieron. Comieron pavo con arroz y fue de Rompirraja. Ah, y también le dice, bueno, no, 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 no fue canje. 25 soles, también, es que como fue con música y todo. ¿25 soles costó que el músico? La música, DJ pues. ¿25 soles costó el DJ? ¿25 soles un DJ? O sea, conocido, pues, conocido. ¿Quién era? Josefa Romeque. Una rata la nací, le se lo fanó el cabezón. El hombre creía que decía, ¿para qué? Para que toquen en la fiesta de la mamá. Me cobré el taxi nomás. Está bien, está bien. Un presupuesto me ha salido todo 40 soles. Eso habla que eres una hija generosa, ¿no? Generosa. Dios mío, más dura que el poto Robocop. A ver, este, pero cuéntenme, por favor, con mucho cariño, ¿cuál es el plato criollo favorito? Mientras este saludo a mi tía Silvia. Espero le agrade y que tenga un gran día y que le engríen mucho. ¿Cuál es su plato criollo favorito? A ver, ¿qué dice la gente? Habían dicho patita, ahí está. ¿Su patita con mané y su salsa criolla? Así. ¡Hala! Buena. Buena. Este audio está un poco... Un poco grande, pero como viene de... Pero hay que parar. Desde Cañete. Sí, métele, métele. Paramos a los ratones paranoicos. Ahí está. Sal de acá. Hola, Daniel. Buenos días. Hola, Aracheli, Lachuski. Bueno, acá en Cañete, como todo cañetano, por fiestas patras, preparamos... Gato. El manchapecho. Ay. Que es la carapulcra con la sopa seca. Y también la causa rellena de pollo. Rico. Y también un poco de ceviche. ¡Hala! Depende, depende de la situación. Saludos, felices fiestas a todos, felices fiestas patrias. Felices fiestas patrias a toda la gente de Cañete. Este, ¿qué tenemos acá? Buenos días, chicos. Bueno, mi trato, creo yo, es con Pato, con Susar. Qué rico. Te hago un fin de semana, Daniel y Aracheli. Oye, esa gargantita, esa gargantita está, ¿no? Cuídate mucho, ¿no? No salgas. Está así, cabrón. No sé, de repente está en misa. Y nos ha dejado un audio. Aracheli. Ya está rezando ya. ¿Cómo están, amigo? Este, a ver, mi compadre... Uy, se parece a Valera, ¿no? El delatorio de la U. Aracheli, buenos días. Aracheli y la COVID. Bueno, el plato más rico que a mí me gusta es la carapulcra. O su sopa seca. ¿Cómo no te va a gustar, Pia Araceli? ¿Cómo te gustan los ambos? Espectacular. Claro, ese también lo entiendo. ¿No le gusta la carapulcra? A ver, ¿qué dice? Estoy en la chamba, pero perdóname. Perdóname, Shey. Shey, Shey. En clandestino no se escucha. Mi plato para el yucho, Julio, es frito con yuca. ¿Qué rico? Trujillano. Trujillano. ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Qué rica será la quinta! No, ese es... Ese es chiclayo, perdón. Chicos, pan con pantequilla, buenos días. Miran, un poco aparte también de la comida criolla, que es lo natural acá en Perú, también sería bueno saber que los postres, como un arroz zambito. ¡Qué rico! ¿Ya? Su sanguito, como aquel sanguito que vendía mi tío, sanguito de Hebreña, en Huancabamba, en Mariano Melgar, todos esos lugares. Gracias. Un abrazo para ti, Mi Causa, un abrazo para ti. Me dice, oye, Marquina, págale mejor a Arachusky. Yo no le pago. Pero a ambos nos pagan bastante bien. La empresa. O sea, CRP. Sí, CRP. Lo que pasa es que Arachusky guarda pan para mayo. Bastante pan. A ver, ¿qué dice acá? Mira, acá mi causa es... ¿Me pueden pasar el dato del DJ de 25 soles? Yo se lo paso, yo se lo paso. Ya está. Lo hemos saltado de su rica causa de pollo. Oye, la causita de pollo es la famosa causa limeña, pero a mí me gusta la causa de atún. Porque no lleva mayonesa, es la verdad. Y porque lleva palta y atún. Sí, pero es la verdad, Daniel. Me encanta la causita de atún. Pero no te gusta la causa de pollo, pues. Eso es más raro que a mí no me gusta la carapulca. ¿Qué? La causa de pollo igual la como, ya. No. Pero como lleva mayonesa, oye, pero... Te comes la papa. Ya, ¿cuál es el problema? A ver. Pero el frito es de chiclayo, chiclayo, chiclayo. El frito es de chiclayo. Chiclayo, chiclayano. Qué rico que está el frito, chiclayano. A ver, dice, a uno no le gusta la mayonesa y a otro a la carapulca. A par de marcianos, dice acá. Pero, ¿cuál es el problema? No me gusta la mayonesa, pues. Este, mi querido Harry Potter. Este, así es la vida. Gente, saludos. Ya que se mata, qué tal dura, Araceli por mi madre. A los 30 años va a ser millonaria, dice. Saludos para la familia Hurtado Huamán. Saludos para la familia Hurtado Huamán. Saludos para la familia Hurtado Huamán. A ver, ¿la causa chiclayana la has probado? No, yo prefiero la causa Ferreña Fana. O ese es muy rica porque viene con su pescado frito encima. ¿Encima? Bueno, eso ya... Ya está. Gracias a toda la gente. Regresamos con más aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Señores, nos vamos, nos vamos. Pero antes les quería contar una cosa. Un día como hoy, pero en 1983, hace 39 años, salía el primer álbum de, nada menos que nuestra amiga, Madonna Luis Ciccone. También conocida como Madonna. Y este primer álbum se llamó simplemente Madonna. La gente se volvió loca cuando escuchó por primera vez este álbum y los sonidos de pop que presentaba. Luego, en 1985, hacen alusión a este material y le ponen Madonna The First Album. Pero el primer álbum, en realidad, salió el 27 de julio del 83. Para celebrar con Madonna y todos sus fans, un artista que nunca ha pisado suelo peruano, lo dejamos con el single de ese álbum. Se llamó Holiday. Para quitarnos con todo el pan con mantequilla y regresar, bueno, mañana en el especial y luego hasta el lunes. Claro. ¡Qué rico! El diadito. Lico-lico. ¡Chau, hijitos! Ya todos disfrutaron de este riquísimo pan con mantequilla. Los que no, tienen una nueva oportunidad mañana. ¡Un potencial y regreso! Esto fue Pan con Mantequilla y solo por la número uno Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM